Santo, Santo, Santo es el ser Señor, Dios del universo, llenos está del cielo y la tierra de tu gloria, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana en el cielo.